con 13 grados, cielo mayormente nublado, hablamos también de lluvia ligera por la mañana, algo muy ocasional, ya durante la tarde 20%, cielo parcialmente soleado con 23 grados, la máxima del día de hoy, así que ya lo sabe, ropa cómoda, abrigado, si acaso por la mañana y por la noche con estas condiciones frescas, 15 grados, cielo parcialmente nublado también, ya la lluvia completamente descartada, no solamente el día de hoy, miércoles, jueves y viernes también, vea cómo se va descartando las precipitaciones desde 10 hasta 0% por completo y temperaturas que antes de los 10, 12 grados como mínima, máximas hasta 22 y 23, así que de fresco, agradable, templado, se podría decir de manera vespertina, también en Puebla 12,23 grados, hablamos de lluvia en un 20%, nada importante, miércoles, jueves y viernes se descarta ya en su totalidad, temperaturas de un solo dígito, eso sí hay que destacarlo, de 9 a 7 grados, Toluca también 7,19, martes 20% y aproximadamente 7,19 también sin precipitaciones, así pinta el panorama también para puntos del Estado de México, 13,23 Catepec, 12,22 Tlanlepantla, Tizapán, Naucalpan también, Texcocón, 12,22 grados, cielo mayormente nublado, así que a disfrutar próximamente estos días sin lluvia, pero sí el ambiente otoñal se mantiene con nosotros a lo largo de estos próximos días. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de lo que empezó el jueves anterior, una luna llena, hasta el siguiente.